Muy bien ¿Te vas a pasar a algún boss? Eh, sí, hombre La que está cayendo, no me pienso mover de aquí en todo el día Yo tampoco Chicos, ¿qué hacéis? No pensáis estar aquí todo el día jugando a la consola, ¿no? Mamá, es que mira la que está cayendo Vale, sí, está nevando Pero no pensáis quedar todo el día aquí en la consola Ya podéis ordenar este cuarto que parece una postilga Leo, venga Vale, vale Es que leo, conecta y no hay manera Vale, chicos, ya me habéis oído, ¿eh? Profesor, ¿pero qué hace usted aquí? El profesor no ve Algo malo estará sucediendo Siempre la lía Mamá, tú, hola Tener ligero contratiempo Oleada zombie un poco desbordada No preocupar, nada importante Vosotros no abrir puerta Necesitar mochila de supervivencia de papá gorila Para ir a buscar la planta de zombie ficus ¿Otra vez zombie, profesor? Ya va siendo hora que solucionemos este problema Estoy cansada de tanto zombie Yo tengo mucho trabajo Así que me voy a liar Ah, lo de la mochila creo que lo tienen en la guarida gamer En eso que llaman el armario Vamos Ah, no mamá Tú ve, no preocupar Yo no molestar Ah, es muy importante No abrir puerta a nadie, ¿eh? La mochila zombie estará aquí Vale, yo a marchar Ah, es peligroso Y esto debe ser peligroso Encontrar zombie ficus Ah, un momento Olvidar cerrar puertas Muy importante No, no, que nadie abre la puerta No, no, no Abre la puerta, ¿qué haces? No, que llevan zombie Aguanta fuerte, aguanta fuerte Venga, chicos El profesor ha dicho que hay una alea Javi, que no abren la puerta ¿Pero qué pasa aquí? Mira, hay que estar Rápido Mira por las mochilas de supervivencia Nos tenemos que ir Rápido No podemos aguantar mucho tiempo Daros prisa Venga, chicos Rápido Pino Concierto Pino No podemos aguantar Cuidado Vamos Venga 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 Goxio ¡Venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Corre, bro! ¡Venga! Mira que no me molles del coche ¡Ay, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Papá, venga! Vale, ya estoy Voy a soltar, ¿eh? ¡Todos al coche! ¡Voy! Ahí va Otra vez me quedo solo con los zombies Menos mal que no comen gato ¡No! ¡Aquí viene, qué viene! ¡Venga! ¡Aquí viene, bicho! ¡Estás preparado! ¡Vámonos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abrach y tronco! Rápido Corre, písale Ya se está abriendo, vámonos chicos, vamos Vamos papá, vamos No puede ser, el zombi ha parado el sensor de la puerta No se puede abrir la puerta, no podemos salir Pero mamá, díganme al zombi Se me cae, pero mira Caigo zombi, salió el ruido Por favor, este profesor Vale papá, ese zombi se ha subido a la moto No hay ninguno delante, intenta abrir, vámonos de aquí Que hay muchos zombis Vale, vale, parece que está abriendo Vámonos chicos, átanos los cinturones Que esté toda la seguridad Vale, vámonos Oleada zombi hoy con la que está cayendo Pero que hacemos papá, donde vamos Tenemos que alejarnos de las ciudades, hay que ir a la montaña Pero antes de ir a la montaña Habrá que comer algo que tengo el estómago vacío Me voy a morir de hambre Verdad papá, si no es por los zombis es por el hambre Anda, vamos a comernos unas hamburguesas Buena idea Leo Pero la hamburguesería estará invadida por los zombis No mamá, los zombis comen cerebros, no hamburguesas Es que... Bueno Miquel, pues vamos a ver, a lo mejor tienes razón Qué miedo eh Miquel Sí, con miedo eh Ten cuidado eh, que no te muerda ninguno Pero yo tengo mucha fuerza eh Claro, qué limpieza Tú te conviertes en el super saiyanés ¿Qué dices tú? Me gusta Butter King Hola buenas, para hacer un pedido Menú infantil con nugget Parece celoso ¡Parece, yo soy el zombie! Pero porqué está llorando? Te dan miedo los zombis ¡No me dan miedo! ¡La pastura mamá, me dan miedo la pastura! ¡No me dan miedo la pastura! ¡Tendremos que comer, no? Ay, es que es muy carretto dame anda que somos cinco, anda chicos parece que este es un lugar tranquilo, no creo que lleguen aquí los zombies si, si, parece bastante tranquilo a comer, hamburguesa ay, ya me han puesto la hamburguesa pequeñita alguien tiene las alitas? alitas, creo que mamá a ti que muñeco te ha salido? le ha salido un flash? wow ¿queréis ketchup? si, por favor, yo quiero gracias y papá, tu bebida ay hombre estamos repartiendo el sitio, vale? el hueco ahí repartido mira ¿qué tienes? wonder woman con el látigo a ver que gira, no? el látigo aquí tenemos el invento del futuro bueno, el futuro bueno, a ver ya lo teníamos aquí no existía es la primera vez que se usa eso, no? si la verdad es que si después de un 24 horas en el coche viene un 24 horas limpiando el coche, eh madre mía no hay nada como una oleada zombi para dejar el coche hecho unos zorros uy, Brunito tienes un bigote de leche a ver vale chicos, darme todos los papeles no los dejéis por medio, eh muy bien toma gracias vale mamá ahí hay una papelera ¿por qué no sacas las cositas y las tiras ahí fuera? ¿una papelera? ¿dónde? yo ahí solo veo montaña de nieve yo ahí no salgo no, ahí hay una papelera las cosas, mamá las cosas hay que tirarlas en la papelera pues ve yendo tú que hace mucho frío ahí fuera pero tú estás más cerca que estás por el lado de tu puerta mira, a menos 3 grados bueno, no te preocupes mamá ya voy yo que tengo que ir a hacer mis necesidades miralo con los zombis va, estás loco ¿cómo vas a salir ahí fuera? si hay una oleada de zombis una oleada de frío una oleada de zombis ¿qué más quieres, eh? hay de todo, no salgas por favor, no salgas no os preocupéis aquí zombis no hay no ves que estamos muy arriba en la montaña ahora vengo, eh no cerréis las puertas este hombre está loco ay, de verdad qué cosas tiene venga papá pero ¿dónde va? mira lo que se va a caer ¿eh? ¿y qué es eso de ahí? eso de ahí, chicos ¿eso es un zombi? papá, entra ¡кра, que hay un zombiiiiip! ¡D isso! ¡Corre! se top Sample ¿qué es el zombi? papá hay un zombi papá venga, venga venga pero Electionometers fly uy, qué frío un zombi uy, que frío está la nieve un papá te lo he dicho vayas digestión estamos haciendo no sé si dejarlo entrar bueno familia ya hemos llegado vale papá pero si es que no podemos salir del coche están ahí no podemos salir del coche ya va profesor no ve a ver si tiene una solución ya este hombre vamos a llamarlo pero familia tú ve familia tú ve llamando a profesor no ve por favor profesor responda aquí profesor no ve en la montaña que querrán familia tú ve profesor pues que estamos plagas de zombies que no podemos salir del coche que tenemos zombies en casa y familia tú ve yo saber ser plagas de zombies descontroladas necesitar planta de zombi ficus y profesor pero cuánto va a tardar que estamos en el coche encerrado profesor estar en la montaña no llegar hasta madrugada como profesor que no va a llegar hasta mañana son mucho bruno muchísimo a la chica pues ya sabéis a dormir en el coche poneros cómodos me pido el malete no me lo pido yo voy tú también a mí vamos todos voy a ver qué tiene por ahí brunito en chaquetas y de todo no y manta manta y también por si hay por si hace frío o no sí pero qué malo soy chico venga va bruno yo vale dale brunito muy bien bruno y yo lo hemos conseguido cuál es nuestro premio el premio es salir a ver si hay zombies que no leo que broma va venga puedes elegir tú la cena que vamos a cenar bruno quieres pizza 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 chicos os estáis columpiando eh vaya día de comer comida chatarra de verdad vale mamá un 24 horas en el coche no se hace todos los días si hola para pedir unas pizzas si si uy que voz más rara pues si queríamos una de atún para mí que el sí y y vale 4 que pasa papá les han invadido los zombies o que para ver nada agua vale vale en 15 minutos por favor que piquen a la puerta del parking vale estaré aquí esperando gracias es que hay muchos zombies si tiene que haber muchos zombies porque el señor habla un poquito raro a ver a lo mejor estaba un poco afónico no el frío algo la garganta en la verdad la oleada zombie a lo mejor estarán teniendo mucha faena muchos encargos de pizza claro y le habrá dado frío como está nevando es verdad 15 minutos después ¿no escucháis eso? shhh ¿habéis escuchado? si han llamado a la puerta trae la pizza dale papá abre abre ¿estás segura mamá? hombre será el cartero Paco abre le doy eh que tengo hambre que bien que llega el cartero Paco que hambre tengo uy es que es muy tarde hola cartero Paco lo estábamos esperando traje las pizzas las estábamos esperando pero está muy pálido usted ¿se encuentra bien? ¿está un poco blanco no? si si mamá hoy estamos teniendo mucha faena me ha mordido mi jefe no sé por qué bueno me voy que tengo mucha faena pues si que estaba raro el cartero hoy eh venga pizza chicos ¿quién quiere un trocito? para ti toma ¿quieres? cuidado no se te caiga para ti Leo vaya vaya día de 24 horas en el coche eh brito lo estás pasando bien tú hoy eh ¿cómo estás? pero hay que hay muchos zombies claro hay zombies hay que tener cuidado mirad ahí hay uno ¿dónde? ¿dónde? ¿qué? hala pues que aproveche me gusta a mi este lo de los 24 horas eh uff chicos hoy yo ya no puedo más creo que me voy a dormir me voy a echar para atrás eh uff pues si ya es tarde eh ya es hora de dormir sí pero el profesor llegará mañana por la mañana con el antídoto ¿y vosotros dónde vais a dormir? al matelero al matelero tú vale pues venga va organiza los chicos adelante yo creo que antes he traído una mantita pasadme una por favor vale ya está ya está la mantita oye nosotros te queremos una también eh pues esta para ti vale gracias esta es la grande ¿no? si ya puedes subir Brunito bien sube por aquí yo duerme aquí en la sillita de Bruno ¿tú en la sillita de Bruno? bueno chicos ¿estáis bien? si ¿tenéis frío? no o buenas noches a dormir no hagáis mucho ruido eh hasta mañana no se despierten los zombies buenas noches mira ahí tienes libros si quieres leer ay mira ahí el juego de mesa a ti de los zombies Brunito ¿eh? ¿vamos a dormir? sí pero aquí tengo una hojala test de todo ¿no? sí y para jugar con el Leo estaba para jugar con el Leo hombre buenas noches chicos buenas noches buenas noches y horas tan todo